bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk acabo de encender el pc y digo pero bueno qué pasa momir mi formato favorito de magic es súper random es súper actor y no es algo que podéis estar jugando todo el rato pero la verdad es que siempre que hay un evento de momir me gusta jugarlo y muchas veces lo grabo y lo subo para que lo podéis ver porque creo que siempre ocurren cosas muy locas en el evento de momir es muy aleatorio de digo a veces te toca un rival que le sale todo y a ti no te sale nada y viceversa no y es muy injusto por eso digo que no es un formato competitivo no es un formato que puedes estar todo el rato jugando porque no va a ningún lado no momir pero es muy muy divertido y sobre todo es llamativo no sea es muy creativo bueno creativo no es la palabra adecuada no pero es muy sorprendente y me gusta me gusta esta variedad nada vez en cuando bueno y tenéis el texto de lo que de cómo funciona momir porque lo hemos jugado aquí ya muchas veces en el canal si no lo conocéis leedlo ahí y vamos a jugarlo son es el evento de fin de no de mitad de semana que ahora lo han cambiado de los viernes a los martes es el vídeo que bueno yo que sea empieza hace 15 minutos lo acabo de ver y lo acabo de encender el pc y voy a grabar mi vídeo de hoy y digo uy tenía una idea para mi vídeo de hoy pero lo voy a cambiar vamos a jugar momir de hecho de hecho de los primeros vídeos así que tuvieron un poquito de éxito del canal y eso fue de momir fue de momir y digo un poquito de éxito hablo de uno de los primeros vídeos que tuvo más de 100 visitas pues hace ya más de dos años cuando empecé con el canal de youtube bueno yo salgo vale salimos nosotros en esta partida no recomiendo jugar criatura en los dos primeros turnos es empezar el tercero yo creo sobre todo saliendo si no sales se puede empezar en el segundo turno es para que consigas llegar a los costes 9 de hecho las cartas que hay incluidas en este móvil no sé cuáles son porque en cada móvil meten un número de criaturas meten unas criaturas indeterminadas no sé si es solamente de estándar de histórico no lo he leído la verdad me he puesto a jugar sin leerlo en cuanto y eso es mal comienzo al comienzo porque fijaos lo que le ha salido le ha salido un bicho yo no voy a jugar nada este turno tampoco le salió un bicho que solamente es un 0-1 sólo crece cuando lanza instantáneos conjuros y en este formato no hay instantáneos ni conjuros porque tu mazo tiene sólo 60 tierras y con el emblema de momir puedes poner criaturas aleatorias en juego nada más nunca va a ser más allá de un 0-1 no conviene empezar el primer turno ahora salió un 2-2 vale ya está claro es de histórico lo decía porque no sé qué criaturas hay de coste 9 ahora mismo en estándar si es que hay alguna pero como es histórico porque esta carta es de histórico no es de estándar al ser histórico seguro que han metido criaturas de coste 9 e incluso más ahora venga ya si primer turno que vamos a meter criatura en mesa coste 3 creo que es un buen momento para empezar lo estoy medio tapando ahora que me doy cuenta lo hace un poquito más pequeño yo nos descartamos una carta que ya hayamos jugado una isla me gusta tener al menos en mesa una tierra básica y no está mal el 4-3 arroya me gusta al menos tener una tierra básica de cada tipo porque a veces las criaturas tienen habilidades activadas que puedes pagar un claro dominio esto es un 5-5 y siempre que ataque descarta una carta roba carta lo cual no es muy útil en momir porque sólo vas a descartar y robar tierras y la otra opción existe una carta de un cementerio vale sus habilidades no hacen nada relevante pero esto va a ser 4-4 al siguiente y va a ser 5-5 al siguiente turno nos conviene quizás incluso bloquear ya y matarlo si ataca no le ha salido mal un coste 3 también malo porque este bicho muta y como no va a poder mutar nunca porque solamente se puede mutar desde la mano o lanzando el hechizo vamos básicamente desde la mano o desde cualquier otro sitio pero lanzándolo de taca bloque me lo quito ya del medio antes de que esto sea un 5-5 y sea más grande que mi 4-3 que arroya que otra cosa otro tip que os iba a decir de este formato empezar en el turno 3 es lo ideal sobre todo si sales si no sales se puede empezar en el segundo turno así jugar una tierra básica de cada para poder activar todas las habilidades y nos ha dado un 4-3 vamos a atacar nos bloqueará y ya está y aceptaremos el intercambio 4-3 que pagando 8 le da más 5-5 y arrollar a una criatura objetivo esto puede ser útil puede ser útil a tercer tip que os iba a decir jugad siempre la criatura vale la habilidad de momir poner siempre una criatura en juego antes de atacar porque porque a veces algunas criaturas al entrar en juego hacen cosas como buffar tus criaturas o matar criaturas del rival o subir a la mano o lo que sea entonces siempre en este formato en magic normal no en magic normal normalmente conviene generalmente primero atacar y luego ya después de ver lo que haya hecho el rival ya jugar tus hechizos o tus tierras o lo que sea en la segunda fase principal que se llama después de la fase de ataque pero en momir siempre conviene hacerlo antes por lo que pueda salir a lo mejor te sale un 8-8 con prisa y quieres atacar con él o sea que conviene hacerlo siempre en ese orden al final el rival ha aceptado el intercambio por cierto esto son 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 fichas vale todas las criaturas que hay en mesa son fichas si suben a la mano desaparecen para siempre de acuerdo en magic las fichas cuando dejan el juego se exilian desaparecen digamos dejan de existir vale le ha salido un 5 wow 5-4 arroya que siempre que una criatura o principal que recontroló por intercambio daño sobrante hace daño a cualquier objetivo con ese daño sobrante guau ojo a ver qué nos sale aquí un 55 que es más grande bueno es al menos tan grande como 54 que no puede bloquear pues yo tampoco puedo atacar porque tengo que bloquear a su 5-4 este tiene que morir vale su habilidad es demasiado buena más sirve con cualquier criatura mía si reciben daño sobrante ese daño sobrante lo hace además a cualquier objetivo vale o sea como arroya aquí nos pasarían dos daños en ojo nos pasarían dos daños que podría hacernos a nosotros adicionales al arrollar también podríamos no bloquear directamente pero creo que sería un poco arriesgado a ver su coste 5 cuál es eso sea el rival lo ha hecho fatal vale porque ha tirado a la basura su primer turno ha tirado a la basura su tercer turno su segundo turno ha sido ha salido bien pero bueno pero ha tenido mucha suerte porque de coste 4 le ha salido una mítica de coste 5 le ha salido otra mítica y a nosotros bueno esto es una rara pero es una rara muy mala no un 55 que no puede bloquear esto no vale para nada prácticamente de hecho que hago contra sus 6-6 es que esto no vale para nada vaya desastre vale aquí yo creo que me está regalando un bicho lo vamos a aceptar yo creo que es que es que nos de verdad y aquí diciendo que mal juega el rival no sé qué tal y le salen dos míticas seguidas de coste 5 y de coste 6 además es donde están las míticas fuertes claro y nos va a pegar una paliza solo con el gargarot mira nos ha salido un 6-5 lo cual no está mal no quieres en este formato no quieres regresar tierras a tu mano porque si lo haces si regresas tierras a tu mano estás ralentizando tu 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 partida tú quieres llegar al a la séptima octava novena tierra lo antes posible para para el momir no así que no nunca quieres subir de tierras a la mano este bicho funciona por ejemplo en mazos de aterrizaje no que te quiere subir las tierras a mano para poder volver a jugarlas hombre es un 6-5 arroya que al menos se pega con el con el gargarot y lo frena no pero fijaos que a mí me sale una común el ser una mítica a mí me sale una común el ser una mítica a pesar de lo mal que lo está haciendo vamos a ver si conseguimos ganar esto ya digo súper a la terna os doy los tips pero estoy comentando vale simplemente no juguéis primer segundo turno nunca salvo que no salgáis vosotros a veces de segundo turno merece la pena aquí tenemos la suerte le da menos 2 menos 2 a una criatura nuestra ufff lo cual le da vía libre para hacer este ataque ufff y poner un 3-3 en mesa eso es un 3-2 vale que la suerte esta criatura es mala una vez que está en mesa pero su habilidad ha provocado que no podamos bloquear al gargarot vamos a bloquear aquí y estamos muy mal realmente nos quedamos en 7 es que este no puede bloquear es que hemos tenido una suerte horrenda vale tenemos ya 7 de maná ya nos puede salir algo muy bueno si no nos vamos al hoyo venga coste 7 dame algo muy bueno por favor magic magic arena un 5-5 vuela anti maleficio contra monocolor que no sirve de nada en este formato debería no puedo atacar con el 5-5 porque me lo bloquea con el 6-6 y ya está tenemos que bloquear aquí y aquí y aún así nos pasan tres seguros y atacarse con todo vale toquemos madera porque ahora llega ya coste 7 en coste 7 le puede salir un monstruo con prisa enorme yo que sé o algo que nos mate una criatura nos la suba la mano y se acabó la partida este bicho a ver no es tan malo porque hace que el rival no pueda hacerle objetivo con hechizos o habilidades pero es que no hay hechizos o habilidades en este este formato no sé por qué atacado en 3-2 este ataque no tiene sentido porque es perder un bicho gratis no sé por qué ya no tiene sentido se ha equivocado o qué se ha equivocado yo creo ha cometido un fallo que puede ayudarnos a remontar esta partida vale llegamos al coste 8 de coste 8 hay monstruos brutales no incluso que podrían darnos la partida prácticamente automáticamente y por fin después de un montón de tiempo vamos a poder atacar por primera vez con la cazadora de almas raksasa a ver qué le sale a él que él también llegaría al coste 8 ahora no el coste 7 no porque ya ha jugado tierra no sé por qué miro sus tierras no sé por qué miro su cementerio sin este formato los mazos y los cementerios van a estar siempre llenos de tierras venga ya o sea menos mal es un 6-6 que cruza pantanos hemos perdido venga ya no me lo puedo creer pero cómo se puede tener tanta suerte es que le ha vuelto a salir otra mítica madre mía no 7 no perdón 8 está pantanos es decir por tener pantanos en mesa no podemos bloquear qué dura es la vida del jugador de momir qué dura es la vida del jugador de momir le sale un bicho que cruza pantanos le han salido tres míticas casi seguidas qué dura es o han sido seguidas coste 4 5 y 6 no ha sido 4 5 y 7 y el coste 6 ya no recuerdo ni cuál fue venga vamos a seguir jugando es muy duro sigo con el con la tradición de que últimamente pierdo todas las primeras partidas de todos los vídeos de youtube las pierdo siempre para comenzar pero bueno así me veis sufrir así me veis sufrir que es lo que le mola a la gente ¿no? si no no habría tantos vídeos de jump scares vale volvemos a salir nosotros vamos a aprovecharlo voy a jugar un pantano a un arriesgo de que juegue a criaturas con cruzar pantanos aunque bueno como las criaturas que meten en estos momir son aleatorias bueno aleatorias no quiero decir las van cambiando en cada vez que sacan este evento normalmente no hay criaturas que crucen nada ¿no? de hecho creo que no hay prácticamente ninguna criatura en magica arena que cruce tierras muy poquitas hay aparte de la que nos ha jugado antes el sol de DS bueno si nos salen más felinos o en esta partida y al rival le salen perros nos vamos a reír o si les dan artefactos o encantamientos también vamos a hacer cositas no está mal no está mal el gato no es que sea buenísimo pero bueno os imagináis que nos sale ahora un metamorfo o un gato ¿qué ha salido aquí? ¿qué es esto? es que me salen cartas malísimas ¿eh? por 4 es un 3-4 que mientras que el oponente tenga 8 o más cartas en su cementerio obtiene más 1, más 0 y amenaza es un 3-4 no va a llegar a 8 cartas en el cementerio como mínimo hasta el turno 11 o 12 porque esta es la primera carta que se descarta y ha puesto en mesa venga hombre un 4-4 vuela roya que encima le da más 1, más 1 a los dos humanos y que ha de otra mítica ¿qué está pasando? ¿pero qué timo es este? no me lo puedo creer mira grabo estos vídeos para que os ríais de mí y con razón bueno un 5-4 que vuela no está mal no podemos atacar a su 4-4 vuela roya que la re más 1, más 1 a los otros humanos ahora le empezarán a salir humanos ya verás coste 5, otra mítica un humano mítico ¿hay algún humano mítico? sí el rey retrasado ¿cómo se llama este? yo creo que tenemos que bloquear sinceramente Henry el rey retrasado es humano y es de coste 5 y es mítico él tendría que haber biselribal tampoco lo ha hecho tendría que haber activado antes de atacar porque imaginad que él sale un bicho que al entrar en juego vigilancia roya pero le puede salir una cosa con pris vigilancia roya esta es común pero joe vigilancia roya o sea otro turno que no podemos atacar venga dame algo bueno por favor vaya un 5-4 que vuela algo es algo no está mal obviamente no podemos atacar como son tan malas estas dos quizás nos merece la pena hacer el doble block al proteger sendas de Tajuru es que pensad que tiene vigilancia no podemos atacar mientras esté en mesa y él no nos mata a los dos bichos creo que lo más inteligente es un doble block al 5-4 la roya vale ahora si lo ha hecho antes como tiene que ser 1-3 fabricar 3 y además que siempre que un artefacto vaya a un cementerio desde el campo de batalla pierde vidas igual a la fuerza de la maestra y tiritera vale le ha puesto los tres contadores a sí misma que son siempre sobre ella o tres tokens 1-1 voladores no sé que habría sido peor creo que tenemos que bloquear sinceramente solamente se muere uno de los dos bichos ninguno de los dos es una locura siguiente turno yo creo que nos tendremos que quedar bloqueando esta al final esta partida es el 100 mucho por pura aleatoriedad como estábamos comentando vamos a por el 7 dame algo bueno papá ahí está a ver vale un 6-6 vuela que muele 10 cartas oh que lástima que nos haya matado el bicho ese antes que crecía ahora si podemos atacar si ya tenemos un 6-6 que vuela le hemos molido 10 ala por 7 es un 6-6 vuela que muele 10 cartas al rival cuando entra en juego que pena porque teníamos el otro bicho que crecía más 1-0 y amenaza cuando tenía 8 cartas en el cementerio bueno ya estoy un poco más tranquilo no os preocupéis porque ahora él turno 7 los otros dinosaurios más 1-1 y pagando 6 crea 3-3 eso no suele merecer la pena vale pues llegamos a 8 nosotros el rival de Tobaneas creo guau nos salió Cetalpa que es el mejor coste 8 posible y tenemos 2 voladoras que es que ganan muy rápido las voladoras Cetalpa vuela daña 2 veces vigilancia arrolla e indestructible o sea es insuperable básicamente en este formato es de hecho no deberían meterlo Cetalpa es demasiado absurdo si tienes la suerte de que en el coste 8 te sale Cetalpa queda la partida prácticamente ¿no? ¿le ha salido? no me lo puedo creer barredores de aero guarda le ha salido nos sube Cetalpa a la mano y el otro volador y encima es un 5-6 que pero ¿cómo es posible? como que no sé no tengo palabras de verdad en serio o sea que sí que hay respuesta a Cetalpa si te sale unos barredores de agua de estos hombre no está mal el Boring Clex la voz del ansia no podemos atacar porque tiene un 5-6 vuela así que no atacamos y a ver que lo lea 7-6 arrolla y siempre que una tira es decir tenemos mana infinito o sea tenemos 16 de mana no sé si criaturas de coste 9 o 10 uff es que no sé qué hay ah y sus tierras nos enderezan vale hemos tenido bastante suerte con este Boring Clex si usáis a sus tierras siguiente turno nos endereza y las nuestras dan el doble de mana el problema es que no sé cómo de grande es la criatura más grande que hay en este formato no sé por qué ha girado como manualmente las tierras las ha girado como manualmente bueno es de 8 y pone un bilis especulador de sangre 8-8 no sé si hay algo de coste 10 en este formato estamos en problemas nos quedan 15 de vida tiene un volador que es más grande que el nuestro y ahora tiene 2 de hecho tiene 2 ahora tiene 2 voladores y puede activar incluso la habilidad de bilis bueno vamos a hacerlo es que no sé qué criaturas hay voy a hacerlo de 9 vale pero no estoy muy seguro vale de 9 hay un 10 que le va a hacer sacrificar criaturas no es muy bueno tampoco esto siempre ataque lucha ah no lucha 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 contra el objetivo contra el defensor vale vale o sea le podemos matar esto pero esto si paga un mana negro y 2 vidas da menos 1 menos 1 y tiene justo un mana negro o sea contemos con ese menos 1 menos 1 y siempre que pierda vidas roba esa cantidad de cartas a él le quedan 2 de vida ¿por qué le quedan 2 de vida? ¿por qué está tan bajo de vidas? nosotros no llegamos a atacar tanto vale lo hace de 1 ojo o cabrón ojo el escorpión vale vamos a hacerlo esto es legendario de acuerdo voy a hacerlo lo hemos hecho de 10 no lo hemos hecho de 9 voy a hacer otra vez de 8 voy a hacerlo de 8 ¿por qué? porque no me fío no quiero que me salga un legendario tarasca de esto si se muere automáticamente vamos a hacerlo de 8 es que no sé qué es lo que hay por eso lo hago mira esto es como si fuesen imbloqueables de acuerdo y atacamos con este luchamos con el 8 8 vuela le quedan le quedan poca vida ¿verdad? el borinclex está bien así luchamos con esa cosa se nos va a morir vale el 10-2 lo puede bloquear con cualquiera de sus bichos si se muere pero el siguiente turno los lobos ganan la partida la manada de lobos nos quedan 15 de vida a ver lo malo lo malo es lo malo es que el vuelve es que si hubiese atacado con a lo mejor tendría que haber atacado con todo bloqueaba aquí bloqueaba aquí bloqueaba aquí no si hubiese atacado con todo o si éramos letales espérate no tendría que haber bloqueado aquí este no o éramos letales creo éramos letales si hubiese atacado con todo madre mía pero si aquí no doy pie con bola es que fallo siempre éramos letales si yo hubiese atacado con todo así que tocad madera para que no saque algo brutísimo 4 y 3, 7 y 2, 9 de mana tiene no sé si la carta más alta de coste 9 es el la tarasca que hemos jugado antes bueno seguimos teniendo el boring clex en mesa vamos a decir este turno va a jugar pero el turno que viene no y le sale un engendro castigador que es el el shivan dragon mejorado y se va a rendir porque ganamos la partida con fail incluido el turno anterior porque teníamos letal y no atacado con todo y si hubiésemos atacado con todo habríamos ganado ahora simplemente ya los lobos ganan porque pueden hacer su daño como si no hubieran sencillo bloqueados aún siendo bloqueados vamos a hacerlo de otra vez vamos a hacerlo de 9 a ver que otra criatura de 9 hay a ver si sale otra tarasca que mala por 9 de mano un 3-4 vuela ya está a punto tiene afinidad por artefactos o sea si tienes artefactos se puede jugar más barata atacamos con todo porque el daño es letal igualmente lo haga como lo haga básicamente por los lobos hacen su daño directamente al rival como si no hubiese sido bloqueado vamos aquí nuestro ataque realmente es malo pero da igual porque la partida se haya acabado quizás tendríamos que haber buscado es que no recuerdo si hay alguna criatura que coste 11 o más en Magic Arena y que esté además en este en este momir porque no sé que criaturas hay porque ya digo las van cambiando en cada evento madre mía vaya partida vaya partida hemos tenido no tampoco una suerte loquísima vamos a jugar una partida más a ver si nos toca la partida en la que tengamos suerte loca esas de que te salen todas las criaturas míticas del formato vamos a ver yo no he visto el premio he clicado muy rápido y no nos lo ha sacado no sé qué premio me han dado pero vamos dan una rara por cada victoria hasta dos victorias en estos eventos de entre semana puedes jugar todas las veces que quieras pero solamente te llevas dos raras de premio como máximo que puedes tener suerte y que salgan míticas lo más probable es que me salgan como tengo ya cuatro copias casi de todas las raras y míticas del juego pues que me salgan 20 gemas si es rara o 40 gemas si es mítica y ya está vale las dos primeras partidas hemos salido nosotros en esta sale nuestro rival y vamos a ver si eso se nota mucho o no no voy a empezar de segundo turno vamos a empezar en el tercer turno como os he comentado antes es lo mejor esperar aunque también depende a veces del momir en cuestión hay algunos momir que tienen criaturas buenas de segundo turno y si no sales tú merece la pena empezar a meter presión o tener ya presencia en mesa de alguna manera fijaos que el rival ni siquiera en el tercer turno ha querido hacerlo un poco como el de antes yo os diría si es que al final es tan aleatorio pero yo empezaría siempre en el tercer turno no está mal 3-3 bola daña primero por 3 es cierto que la habilidad de mutar pues es inútil para este formato pero bueno 3-3 bola daña primero por 3 de mano está por encima de la media yo creo además es mítica esta es mítica estaba yo ahí pidiendo míticas y me han dado una mítica de tercer turno las míticas buenas no son las de tercer turno son las de sexto séptimo octavo turno lógicamente para él ya empieza con el coste 4 y le sale un 2-5 sin habilidades mala suerte vamos al coste 4 venga dame otra mítica una voladora o algo así las voladoras como veis son muy importantes 2-3 siempre que robes carta obtiene más 2-2 hasta la final del turno o sea es un 4-5 porque todos los turnos voy a robar carta el problema es que él tiene un 2-5 o sea este bicho se anula con este básicamente es como no tener nada ni él ni yo su cuarto turno ha sido malo y nuestro cuarto turno también un 4-5 por 4 no podemos robar más de una carta por turno salvo que nos salga alguna criatura que nos permite robar cartas 5-3 arrolla y le da arrollar al resto vale como decía si aquí la clave es jugar antes a ver si imaginad que no será una criatura que nos permite robar 3 cartas o algo así y esto se convierte en un monstruo gigante ¡qué basura! ¡qué basura! Dios esto sí que es malo por 5-1-2-3 que no hace nada a lo mejor en otros formatos hace cosas en este no hace nada ¡qué malo! terrible terrible tenemos que hacer doble bloc aquí que no nos mata las dos madre mía 6-5 arrolla por 6 de maná pueblo arbóreo del valle de twin si ataca ese ataque no es no es bueno pero es que no puede hacer otro así que lo hace se nos muere solamente uno de los dos bichos y podemos seguir atacando le quedan 14 de vida a nuestro rival y esto va pegando de 3 en 3 todos los turnos y se va anotando claro lógicamente al final vamos a por el coste 6 a ver que nos sale a nosotros dame una buena un nímite a ver estaría mejor en construido ¿vale? porque con instantáneos o con conjuros ah no siempre que robas cartas hace el daño también claro es verdad lo bueno es evita el rival que danse instantáneos o conjuros pero la verdad sí sí siempre que robas cartas hace un daño a cualquier objetivo vale vale sí sí que nos es útil en este formato no mucho porque robamos solamente una carta por turno y fijaos el ara también tiene un 5-5 que cuando entra en juego nos humilla todos nuestros bichos menos 3 menos 2 menos 1 menos 2 menos 1 menos 3 creo que ha hecho así que aquí nos tenemos que comer un ataque golosísimo de 6 podríamos jump bloquear pero no lo vamos a hacer podemos hacerlo más adelante eso sí el dañito extra no te lo quita nadie se lo vamos a hacer a él vamos a jugar azul llega a nuestro coste 7 esta partida está siendo bastante más interesante y un 4-4-4 vuela al comienzo de cada mantenimiento crea un 1-1 que cuando muere ganas una vida puedes pagar 10 vidas para enderezar todas las tiras que controlas podemos pagar 10 vidas aquí y ahora right here right now creo que hay que hacerlo creo que tenemos que hacerlo ah solamente se puede activar una vez por turno dios menos mal que el rival se ha rendido esa habilidad solo se puede activar una vez por turno la de momir y yo aquí enderezado pensando que podía volver a lanzarla no se puede es una vez por turno pero el rival se ha rendido amablemente porque ha visto ha dicho este rival es supermanco vamos a rendirnos para que al menos crea que gana la partida madre mía vaya fail se ha rendido vamos a dar una más que me encanta esto y es que es fail tras fail porque son tantas cartas que no has jugado nunca o que no juegas hace meses o años con textos larguísimos que ni te lees porque estás en modo casual y metes la pata todo el rato como me acaba de pasar aquí madre mía he pagado 10 vidas gratis o sea 10 vidas para nada para no hacer nada no mal que el rival se ha rendido el rival ha pensado doble hechizo este turno me funde ya me destroza a ver no íbamos a perder por esas 10 vidas yo creo porque teníamos muy buena presencia en mesa y el dragón este iba a poner un token en cada turno que cuando morían nos daban vidas pero haríamos las vidas perdidas supongo supongo lo pensás vamos a por el tercer turno si sales tú si empiezas en el tercer turno saliendo al máximo que llegas de costes coste 8 y si no coste 9 esto es muy bueno porque da maná es muy bueno cualquier bicho que dé maná es muy bueno le permiten un turno por delante y aquí se nota muchísimo ir un turno por delante hola al caído de la feria que suerte hemos tenido para entrar en un juego que sería una que trae el objetivo sinceramente preferiría haberle exiliado un 8-8 eso vuela o roya daña primero o lo que sea pero tampoco está mal le hemos matado el acelerador que estaba yo diciendo precisamente que era muy bueno y ya no vuelve aunque el alcaide se vaya de juego ya no vuelve 3-3 vigilante cuando entra en juego da vigilancia al resto de sus criaturas que no tenía perfecto lo malo tenemos un 1-3 que no hace nada pero bueno ya ha hecho su trabajo ya ha hecho el 2x1 venga nuestro turno 4 es no está mal no está mal es un 2x1 también son 2x1 muy modestos estos que hemos puesto en mesa tanto este como este son 2x1 y eso se va anotando aunque esto se va a decidir cuando lleguemos al coste 6 7-8 como habéis visto ya antes me encanta este formato no lucha bueno al menos es luchar no pero nos mata esta veis aquí también acaba de hacernos un 2x1 con el ciervo no es la gran cosa es un 4-3 decide inter ¿cómo? ¿no es luchar? ah sí sí es luchar pensaba que no recibía daño su criatura sí lo recibe sí bueno pues su 3-3 vigilancia de aumento este primer turno pasa libremente como el viento venga nuestro coste 5 va a ser un Kenryth un hola otro 5 vigilancia es como el suyo pero más grande exilia criaturas que no sean ficha en este formato todas las criaturas son siempre ficha así que no exilia nada bueno pues nuestro coste 5 es mediocre un 4-5 vigilancia en comparación con 6-6 vuela o cosas así que pueden salir en el coste 5 te posee un Gargalot que nos salió en la primera partida del rival que nos ganó con eso 3-3 vuela vigilancia es el día de las vigilancias hoy o qué vamos a ver nuestro coste 6 vale el de antes no es muy útil la verdad en esta situación pero bueno menos de una piedra nos hace atacar libremente con este sin que él pueda bloquear este ya lo hemos visto antes el Catoblepon Aliento Pútrido yo creo que es de los nombres más raros de la historia de Magic Catoblepon Catoblepon perdón Catoblepon ¿existe esa palabra? Catoblepon luego la busco en el diccionario Aliento Pútrido vale su coste 7 es un 5-5 que podría jugar un grato por tanto no va a ser muy bueno y no puede ser bloqueado por artefactos wow menos mal hemos tenido suerte porque es bastante malo pero sigue siendo un 5-5 también es cierto a ver nuestro coste 7 a ver si nos reímos a ver si nos reímos un poquito con nuestro coste 7 un coma wow nos vamos a reír no podemos atacar pero coma ha ganado la partida ya el solo es demasiado bueno gira permanentes o gana indestructible o sea es decir no puede hacer nada contra coma básicamente se puede rendir básicamente bueno a ver ojo antes dije eso cuando tenía el Cetalpa y nos lo subió a la mano así que no cantemos victoria antes de tiempo hay cosas muy locas un 9-9 no está mal como pasamos ahora bueno llenando la mesa de tokens y atacando con todos claro que es cierto tampoco es el fin del mundo bueno vamos a por el 8 y el coste 8 es un Boring Clex no está mal no está mal pasamos turno la voladora todavía no nos preocupa yo creo podemos esperar un poquito o sea quiero decir no nos preocupa que no hace falta que se la giremos con las que se la giremos con las fichas de serpiente que pone coma pero es una mítica se nota mucho cuando sale mítica y cuando salen comunes al rival le han salido todo comunes a nosotros nos han salido un par de míticas el Boring Clex le fastidia el turno como ya vimos antes o sea el turno siguiente ojo que este es el 9 ¿no? es el coste 9 ¿no? creo que es el coste 9 sí efectivamente coste 9 a ver qué es lo que entra en mesa otro 9-9 ah no lo ha hecho de 8 un tipo de otro 8 vale sí cierto nos comemos el daño no pasa nada y ahora nosotros decimos que había un coste 10 ¿cuál era? ni me acuerdo coste 10 ¿hicimos o fue coste 9? voy a hacer un coste 9 que estoy seguro de que hay costes 9 y si el turno a ver qué es 9-9 siempre queda que sacrifiquela a menos que sacrifiques una isla pero qué basura es esta ¿por qué a mí? mira pues no atacamos como ponemos 2 tokens por turno no estoy muy preocupado sinceramente le quedan 16 de vida lo que de hecho podemos hacer es girar los 5 bichos que tiene y atacar con todo lo demás y ganamos de hecho de hecho le voy a girar le voy a girar el 3-3 que vuela y de hecho le vamos a girar todo ¿no? y tenemos daño letal injusto ¿verdad? claro es que hago click muy rápido primero gira se ha dado cuenta le girábamos las 4 criaturas sacrificando 4 sierpes atacábamos con todo lo demás y pegábamos de más de 16 bueno pues nada ya veis lo que es momir muy divertido me encanta este formato y nada más pues no me enrollo más con esto espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!